Muy pero muy buenos días y sean ustedes bienvenidos acá a Mujeres del 2000. Muy contentos de que nos acompañen hoy y que por supuesto disfrutemos. Iniciamos esta semana juntos con un programa variado y como siempre con cosas novedosas, temas muy actuales y excelentes ideas que usted va a poder disfrutar con cada uno de nuestros colaboradores acá en Mujeres del 2000. Para iniciar lo hacemos siempre con manualidades así que entonces nos vamos a nuestro primer segmento. Bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa Mujeres del 2000 en el segmento de pintura. Hoy vengo con un ayudante como pueden ver, traigo a mi hija a trabajar hoy lo que es una casita navideña. Ese proyecto que había quedado pendiente, pues hoy lo vamos a terminar. Y para eso nos vamos a ver primeramente de un pilot, un delineador, para detallar esas partecitas que quedaron sin detallar. Entonces lo que vamos a hacer primero es delinear, como lo pueden ver con un pilot, la ventana de esta manera, una línea alrededor de esa ventanita, los cuatro cuadritos que vemos aquí en la parte, tratemos de llegar siempre hasta la línea donde está la otra parte oscura. De esta forma vamos a empezar a detallar línea por línea. Estas ventanitas que están acá, pues resulta que tienen ciertas aberturas aquí en el centro, entonces con el mismo pilot, como lo pueden ver, empezamos a dar líneas paralelas sin tocar la línea que termina cada una de las ventanas. Lo mismo vamos a hacer aquí en esta otra ventanita, las líneas paralelas seguidas una de aquí y otra. Y ahora sí, podemos con el mismo delineador, trabajar los bordecitos de esa misma ventanita. De esta forma. Ya vimos los bordes. Vean cómo empezamos a darle ya forma a lo que es la casita navideña que tenemos acá. Esta parte de la pared la habíamos trabajado con block, ¿verdad? Y la vez pasada lo hicimos con pincel. Ahora no, ahora lo vamos a hacer con el mismo delineador para facilitar el trabajo. Entonces, tipo ladrillo, vamos a tirar una línea en el centro, la otra no, una línea en el centro, la otra no. Y así sucesivamente empezamos a trabajar todo lo que es la pared, ¿verdad? Les recuerdo que estamos dando seminarios de pintura a diferentes partes del país. Por ejemplo, este este martes vamos a estar en Lourdes de Avangares dando un seminario de pintura desde las nueve de la mañana hasta que ustedes terminen la pintura. También vamos a estar el siguiente, el siguiente domingo que es cinco de noviembre en Limón Centro también a partir de las nueve de la mañana. Entonces los invito a que reciban este tiempo de seminario sobre lienzos, ¿verdad? Y también quedan invitados a nuestros talleres que están en Santa Bárbara Heredia y en Carrillos Bajo de Alajuela. Aquí vamos a hacer otras líneas parecidas a las de abajo pero más pequeñas para trabajar lo que son los ladrillos. Una línea así y otra no. Recuerden que aquí en esta parte de lo que es la casita, ¿verdad? Utilizamos lo que es el granito. El granito es este pequeño, este pequeño componente que tenemos aquí en el frasquito. Aquí pueden ver ella, tal vez si lo pueden enfocar por acá. Simplemente son como una arena que ustedes a la hora de ir combinándolo con goma, lo aplicamos y damos el efecto de relieve, ¿verdad? Esa arenita nada más se le mezcla la goma, tal vez un poquito de agua y se deja que se seque. Una vez que se seque, da ese efecto de relieve, ¿verdad? Que es el que vamos a estar utilizando en la parte de la casita, ¿verdad? Ahora sí, vamos con un poco de pintura por acá. Vamos a utilizar ahora un pincel plano y pintura color azul y vamos a trabajar la parte, precisamente de lo que estábamos hablando, la parte de la casita de color azul en el borde, pegando con la parte de abajo, ¿verdad? Que ya ha sido pintada, ¿verdad? Una vez que terminemos con la parte azul, empezamos a trabajar ya con lo que es el blanco, difuminándolo en cierta forma, ¿verdad? Difuminando ese azul que pusimos con un poco del mismo blanco, ¿verdad? Lo vamos a difuminar aquí en la parte de abajo, ¿ok? Igual que pegue hasta la orilla de la casita y una vez que trabajamos ese azul, lo vamos a trabajar también aquí en la parte de la orilla, de esta manera, siempre utilizando ese azul fuerte alrededor, pero solamente en la parte de abajo. Limpiamos el pincel, lo limpiamos y vamos a utilizar ahora un pincel más grande y vamos a empezar a detallar con el color blanco ese azul, simplemente vamos a utilizar blanco puro, ¿verdad? Que se vaya difuminando solo ese blanco y ese azul, ¿verdad? De esta manera vamos a trabajar lo que es la nieve, ¿verdad? En la parte de abajo y en el techo, que fue lo que acabamos de ver, vamos a utilizar simplemente color blanco puro alrededor de ese techo, ¿verdad? Aquí nos tenemos que esperar al menos unas cuatro horas para que se seque ese granito, ¿verdad? En forma circular, trabajamos de blanco y vea como damos el efecto de realce sobre la nieve, ¿verdad? Como pueden ver, ahí tenemos una obra terminada, ¿verdad? Pero a la gente me pregunta, ¿cómo hacemos para darle, para colocarla? Bueno, ustedes le pueden colocar algo por detrás, un ganchito para poder colgarla o pueden hacerle una base de madera, que es la que vamos a hacer en este momento. Aquí para terminar simplemente ciertas gotitas de nieve, ¿verdad? Alrededor de ella y ahora sí, vamos a hacerlo la base para que ustedes la puedan colgar en alguna mesa. Para eso me voy a valer de dos pedacitos de madera, ¿verdad? Voy a cambiar aquí la presentación de la madera y vamos a trabajar ahora sí con la parte de la base, ¿verdad? Al soporte. Para eso, vamos a colocar primero un poco de goma a uno de los palitos que tenemos acá, ¿ok? Y con una grapadora industrial empezamos a trabajar en forma de L, que esta parte de la muesca se vea hacia el frente y le damos una grapa acá y otra grapa acá y por el lado atrás también lo mismo. Vamos a repetir esto que hicimos. Primero, un poquito de goma por acá, que ya mi hija se lo puso, ¿ok? Esto de frente y hacer una L, ¿verdad? Una grapa acá y otra al otro lado, ¿ok? Ya tenemos dos L acá. Ahora sí, lo que hacemos es que en el otro pedacito de madera que mide aproximadamente 14 centímetros, vamos a colocar goma, como lo está haciendo ella, por ambos lados. Una vez que tengamos esa goma, lo colocamos y unimos esas dos L que hicimos anteriormente. Primero vamos a colocar una. Le vamos a poner grapa aquí. Y la vamos a unir con la otra de esta misma forma. Mientras yo estoy haciendo esto, ella le está poniendo goma también a ambos lados, ¿ok? Esta otra la vamos a unir aquí de esta forma. Una grapa a ambos lados. Y lo mismo que hicimos aquí en la parte de arriba. Damos vuelta a la madera y la vamos a reunir en la parte de abajo, ¿verdad? Simplemente grapas así rápidamente. Una vez que estemos unidos, pues aquí como pueden ver ya te da el soporte de la madera. Como lo colocamos en cualquier mesa. Y podemos colocar ya la piecita que acabamos de hacer de esta forma para presentarla en la mesa. Así que una vez más, tuvimos aquí otro segmento. Y nos vemos con un próximo segmento de pintura, por supuesto, aquí en Mujeres del 2000. Hasta luego y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Nosotros tienes Diego! ¡Diego viene ahora casi cinco veces con problemas de la ciática! El dolor viene aquí hasta la parte de abajo. ¡Diego! 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 ¡Oh, Diego! ¡Medio al lado para mí, Diego! ¡Diego, puedes poner las piernas directa! Diego, no jugar conmigo, por favor, no tengo tiempo. Otro lado, Diego. Diego, 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 Diego. Ok. Ahora, esta parte es llamar quiroprácticos, montar de huesos. Después, como primera parte del programa, recuerdo yo fui como tenido pacientes conectando de electroterapia. Usted tiene problemas hernias de disco, tiene que llamarme 22-22-3152 y ahorita puede ver de vivo Facebook y puede llamarme o chat. Recuerda, mi nombre es Dr. Raveri, quiropráctico, graduado en el año 87, casi 30 años, viene muy viejo. Muchas gracias, Dios bendiga. Tenemos una página web a su servicio, mujeresdel2000.tv, para que no solamente encuentran información y consulten acerca de nuestros colaboradores, sino también de nuestros pasos a los cenadores, de nuestras redes sociales y directamente también con nuestro canal de YouTube. Allí tenemos programas y en nuestro canal de YouTube también, para que aprovechen y así puedan consultar programas desde el 2015 hasta la actualidad. Ahorita nosotros lo que vamos a ir es aprender más en otro segmento. Bienvenidos a su programa Mujeres del 2000. Aquí estamos trabajando con mimbre. Estamos haciendo un adorno que es para poner flores, pero con tanta lluvia se me ocurrió hacer un forro para la sombrilla, porque la sombrilla, más cuando es grande, tendemos como a dejarla botada. Entonces, si está decorada, tal vez no la dejemos botada. Entonces, se las voy a modelar porque le puse mi nombre, inclusive. Claro, con el nombre tal vez está, o sea, se den cuenta que es mía, ¿verdad? Entonces, podemos usarla así, le pusimos esta fajita de cuero, podemos usarla de esta forma, ¿verdad? O podemos cruzarla por detrás, como ustedes gusten. Entonces, ve que queda muy decorativo, digamos, en la oficina, donde usted puede poner su sombrilla en un clavito, ahí lo puede colgar, o en su casa también, y se ve muy, muy bonito. Entonces, también recordemos que podemos ponerle engrudo para que se fortalezca más el mimbre, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar cómo tomamos la medida y todo. Pero primero terminemos el florerito que traemos, de la lección pasada, que no lo hemos terminado, ¿verdad? Entonces, primero que todo, recordemos que cortamos ocho fibras, ocho fibras de mimbre, y las rodeamos con otra fibra de mimbre, siempre dejándolo bien talladito, ¿verdad? Para que ese centro se nos mantenga. Usted en la casa, con más paciencia y todo, recuerde siempre dejar larguito esto, porque esto lo podemos cortar a lo último, no hay ningún problema. Entonces, lo rodeamos bien, y una vez que está bien, bien talladito, tomamos otra fibra, vamos a humedecerlo porque está un poquito, un poquito seco. Y después lo que hacemos con esta, con esta, cruzamos aquí, y empezamos a cruzar las cuatro al mismo tiempo, ¿verdad? Cuatro aquí. Después, paulatinamente, las vamos a ir dividiendo, ¿verdad? Primero en dos, ahora vamos a ir viendo el proceso. Y después, en dos, y después en una, mientras esto se va, se nos va abriendo, ¿verdad? Así de esta forma. Entonces, aquí traigo esto un poquito más adelantado, para que ustedes lo vean. Aquí ya tenemos varias vueltitas, entonces, podemos, este, podemos irla abriendo. Vamos a abrir las que, las que tenían cuatro, entonces, ve, dos para acá, y dos para acá. Entonces, vamos a tomar dos, tejemos, tomamos otras dos, ¿verdad? Así de esta forma, para que ustedes lo capten ahí. Aquí había cuatro, ya no, las abrimos. Entonces, dos, y hasta que nosotros le demos, o sea, hasta que nosotros veamos que se abrió bastante y ya queda muy, muy, muy difícil. Aquí traigo otro adelantado, ¿ve? Que aquí ya estamos abriendo en una. De esta forma. ¿Ve? Aquí ya, para ver si lo puedo mostrar ahí, que mi mano lo tapa. Entonces, ¿ve? Ya aquí vamos abriendo a que quede una. Entonces, aquí hay dos, las abrimos, y vamos a tejer sobre una. Así, de esta forma. Recordemos siempre estar mojándolo un poquito, ¿verdad? Y recordemos también su clase de mimbre en la sede de mujeres del 2000, donde usted podrá llegar y decir, quiero hacer ese florero, o quiero hacer el sombrero, o quiero hacer la, ¿cómo se llama? La canastita. Y ahí vamos a trabajar, vamos a pasar una parte, una tarde muy agradable, y aparte, este, vamos a aprender también. Muy bien. Entonces, aquí ya traemos otra más adelantada, de esta forma. Así. Muy bien. Entonces, aquí, ya ustedes ven que va tomando forma. Siempre, a veces las fibras vienen un poco, un poco largas, eso es bueno, pero es tal vez un poquito, o sea, necesitamos más espacio, ¿no? Entonces, ahí, lo que estamos viendo es que tenemos que hacer un círculo, y este círculo, ve que esta fibra las dejé bien largas. Depende de cómo usted quiera, el tamaño de las flores, depende del tamaño que usted quiera, el florerito, así usted va a dejar estas fibras. Muy bien. Una vez que usted ya tiene todo, todo el círculo, ve que este, inclusive, no le hice centro, para que ustedes vean otra manera de hacerlo, otra manera de montarlo. Y lo que quiero también que vean es cómo, cuando ya usted tiene el tamaño que usted quería, cómo cerrarlo aquí. Si usted quiere hacerle mucha trenza, entonces lo que usted va a hacer es cortar más fibras de mimbre, y siempre recuerde tener algo con que ayudarse, para ir metiéndolas aquí, y usted puede meterle todas las fibras que usted pueda. Pero yo, esto lo voy a dejar muy rústico, entonces lo que vamos a hacer nada más es cruzarlas. Cruzamos aquí, cruzamos aquí, cuando se le quiebra a uno, usted no se preocupe, usted nada más corta otra fibra, y se ayuda a meterla, y no va a haber ningún problema. Todo va a quedar, todo va a quedar para atrás, para atrás, y cuando usted le pone el engrudo, ya él va a tomar más, más dureza, entonces no se nos va a soltar. Pero recuerde ponerle, ponerle el engrudo, para que no se le suelte, ¿verdad? Una vez que ya usted tiene el tamañito, ve que este es más pequeño, entonces ya usted puede, este, puede cerrarlo. Bueno, siempre esperando que los proyectos sean de su utilidad, y que les guste bastante, aquí en su programa Mujeres del 2000. Muchas gracias. Quiero comentarles acerca del seminario 3D, que se va a estar dando en la sede de Mujeres del 2000, este es un seminario, en el cual usted puede participar, si ya tiene conocimientos de estructuras, como los cursos que se dan en la sede de Mujeres del 2000, con la profesora Yomaira. Ella es la encargada de este curso, es un curso de especialización, para que usted pueda avanzar, y por supuesto, actualizarse en conocimientos, y en este caso, con Yomaira, en la sede de Mujeres del 2000. Ahorita, nosotros nos vamos a continuar, con más del programa. Muy buenos días, familia de Mujeres del 2000, qué honor, qué felicidad de saber que usted nos acompaña, en esta mañana de bendición. Mi nombre es Eduardo Chinchilla, y estoy, por supuesto, acompañado de una persona que, ni necesita presentación, Camilo Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Así es, definitivamente bueno, Camilo, para entrar en materia, qué importante es que los seres humanos, hombres y mujeres, tomemos colágeno, voy a hablarle de dos médicos, a usted, le voy a hablar de un doctor, que se llama Carlos H. Navarro, Carlos Humberto Navarro, él es el fiscal, de la Unión Médica Nacional, del sindicato que reúne a todos los médicos, él dice que el colágeno, es el armazón del cuerpo, que el colágeno, es como las paredes, por las cuales, con las cuales, se protegen todos los órganos, incluso hay órganos, como la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, que casi en su totalidad, es colágeno, pero incluso, órganos como el corazón, como el hígado, las venas, las arterias, tienen más de la mitad de su composición, en colágeno. Así es Camilo, pues bueno, para en otras palabras, el colágeno, es la principal proteína, que produce el cuerpo humano, aquí importante, la principal proteína, que usted y yo tenemos en el cuerpo, se llama colágeno, pero, a una edad muy joven Camilo, a una edad muy temprana, ya científicamente, está comprobado, que los hombres, caballeros, atención, empezamos a dejar de producir, la misma cantidad de colágeno, a los 25, pero las mujeres, lo sufren a partir de los 23 años, o sea, ya a los 23 años, todas las mujeres, que nos están viendo, y a los 25, los caballeros, malas noticias, empezamos a padecer, de falta de colágeno. Bueno, las arrugas, las manchas, y así como uno se arruga, y se mancha por fuera, se arruga y se mancha, por decirlo de alguna manera, por dentro. Así es Camilo. Imagínese, que cuando una persona, tiene 15 años, tiene el doble de colágeno, que va a tener, cuando tenga 40. Por ejemplo Camilo, nosotros tenemos colágeno, en el cabello, en toda nuestra piel, como se lo estaba diciendo, en nuestros ojos, en los dientes, en los labios, en las encías, en nuestras 20 uñas, o sea, todo el cuerpo, está lleno de colágeno, y si nos vamos, por la parte interna, ¿sabe qué? El colágeno también está presente, en cada célula, en cada ligamento, en cada tendón, en cada músculo, en cada hueso, en cada órgano, sea su corazón, sus músculos, su estómago, su páncreas, sus riñones, tienen colágeno, pero ¿qué pasa, cuando ya no existe, esa dosis perfecta? Todo empieza a envejecer, todo empieza en un proceso, de oxidación, empiezan los problemas, empiezan dolores, empiezan a caer el cabello, empiezan a aparecer manchas, en su rostro, deshidratación de la piel, también empezamos a padecer, mire, de esa falta de fuerza, en las uñas, mujeres, ustedes que se le quiera, muy fácilmente esas uñas, todo esto podría ser, la falta de colágeno, más los dolores, Camilo. ¿Por qué este producto, se llama hidrocolagina 21? Bueno, se llama hidrocolagina, porque es hidrolizado, el colágeno que usted consume, que no es hidrolizado, el cuerpo, usualmente lo rechaza, muy poco queda en el cuerpo, ¿qué significa que es hidrolizado? Que usted lo echa en agua, lo revuelve, y el cuerpo lo digiere, mucho mejor, ¿por qué se llama hidrocolagina 21? Porque el cuerpo, tiene 21 tipos de colágeno, así es, los 21 tipos de colágeno, están en este producto, que viene de Estados Unidos, calidad de Estados Unidos, que tiene todos los registros sanitarios, me encanta, y muy importante, no están farmacias, no están macrobióticas, únicamente si usted llama, si presta atención a la oferta, que le tiene Eduardo Josué Chinchilla, vamos a ver, que nos va a ofrecer hoy, solamente a través de esta oferta, usted puede conseguir, este producto, hidrocolagina 21, no hay algo parecido, en el mercado en Costa Rica, únicamente este producto de Estados Unidos, que tenemos aquí para usted. Así es Camilo, tenemos hidrocolagina 21, el colágeno del pueblo, y para el pueblo, la gente empieza a tomar este colágeno, que es en polvo, o se lo puede disolver en agua, tal vez en un juguito de frutas, en un jugo de naranja, en las mañanas, en las noches, donde usted quiera probarlo, donde usted quiera tomarlo, ahí usted puede disolver, este colágeno, y los resultados van a ser completamente positivos, inclusive, en la semana, semana y media, las primeras dos semanas, usted va a ver como su piel le habla diferente, como su cabello está más fuerte, como esas uñas empiezan a fortalecerse, y también esos dolores de artritis, osteoartritis, dolores en las coyunturas, en las articulaciones, desgastes en sus rodillas, van a ir mermando, van a ir desapareciendo poco a poco, tenemos testimonios, Camilo, quiero presentar estos testimonios, estas entrevistas, que nosotros mismos, vamos a las calles de Costa Rica, vamos a los hogares de ya las familias, que están tomando este colágeno, y de verdad, que sus testimonios, hablan por sí solos, a la vuelta, venimos con premios, Camilo, venimos con premios, mis amigos, así que si usted está interesado, en este tratamiento 100% natural, empiece a marcar el número, que está en pantalla, 4001-0573, 4001-0573, Camilo, vamos a los testimonios, vamos a los testimonios, ya casi, y volvemos con usted. Trabajo en oficinas, uso mucho, paso mucho tiempo sentado, utilizo mucho lo que es manos, y empecé con problemitas en los dedos, se me adormecían, me doliaban mucho las manos, entonces, un día en mi casa, estaba andando por la televisión, lo que era el anuncio de la hidrocolagina 21, me interesé, llamé, y empecé a tomarlo, ya tengo casi seis meses de tomar el tratamiento, realmente sí funciona, es un tratamiento muy bueno, no tanto me ha ayudado solamente con los problemas de la mano, me ha ayudado mucho con los problemas de huesos, articulaciones, tendones, cartílago, entonces, en realidad el tratamiento sí es muy bueno en la parte digestiva, también me ha ayudado mucho, creo que como en la parte en lo que es problemas gástricos, acideces, es muy bueno, realmente lo seguiré tomando, igualmente, el tratamiento sí funciona, doy fe, es un tratamiento 100% natural, muy bueno, los invito a que lo prueben, porque hidrocolagina 21, sí funciona, muchas gracias a quienes comparten con nosotros sus historias de vida, y nos animan a consumir este producto único en el mercado, que es hidrocolagina 21. Lo prometido es deuda, Camilo y amigos televidentes, yo sé que ya mucha gente está marcando este número telefónico que está en pantalla, 40-01-0573, 40-01-0573, señor y señor, usted quiere rejuvenecerse, usted quiere sentirse mejor, al colágeno le llaman la fuente de la eterna juventud, escuche bien, el principal antienvejeciente, recuerde que la función principal del colágeno es reconstruir los tejidos dañados, evitar, frenar ese proceso de envejecimiento prematuro, así que si usted tiene esos 20, tiene esos 25 años, usted dice, pero es que yo no estoy viejito, a mí no se me cae el cabello, pues bueno, empiece a prevenir todas las consecuencias de la falta del colágeno, atención todo el mundo, Camilo, si me llaman en este momento, las primeras 50 personas, hoy vamos a favorecer a 50 familias que están disfrutando de este programa, 50 personas que marquen el 40-01-0573, Camilo, van a recibir cortesía de la familia de mujeres de 2000, y este colágeno maravilloso, el 50% de descuento, 50% de descuento, sí, para usted que me está viendo en este momento. Recuerde que este producto viene de Estados Unidos, es calidad americana, tiene todos los permisos, todos los registros sanitarios, usted no paga por la llamada que nos hace, usted tampoco paga por el traslado, Canal 13 llega a todos los rincones de Costa Rica, bueno, donde usted viva, vamos a llegar con el producto al mismo precio, recuerde que este producto no tiene contraindicaciones, usted puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede tener problemas digestivos, puede tener otro tratamiento, puede consumir hidrocolagena, lo único que queremos decirle es que no puede cambiar sus tratamientos por hidrocolagena 21, eso sería irresponsable de nuestra parte, este es un producto único en el mercado que viene a enriquecer su cuerpo de colágeno, pero si usted tiene otro tratamiento, tiene que seguir con su tratamiento medio. Hay que sentirnos como un chiquillo o una chiquilla de 15, qué bonito eso Camilo, regalar juventud y regalar belleza con hidrocolagena 21, así que siga marcando, siga ganando, son 50 familias, 50 personas que se vayan a llevar ese 50% de descuento, marcando y ganando el 40-01-0573, Camilo, un placer. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros, que estén muy bien, ojalá que inviertan en su salud y en su vida con hidrocolagena 21. Sigan disfrutando de este su programa, Mujeres del 2000. La porcelana fría es un material que nos ayuda a desestresarnos y a crear formas y figuras muy especiales. En esta Navidad usted puede realizar proyectos no solamente para decorar en su casa, sino también para regalar en este fin de año. Así que entonces les quiero invitar más, es una línea de productos especializados en porcelana fría, que usted va a poder encontrar en la sede de Mujeres del 2000, ahí tenemos toda la línea, ahora bien, si usted desea que se le haga algún envío, también se puede hacer. Para más información, 2223-4880. Más, también lo pueden encontrar en Heredia, en Pasamanería Maggi, y en Tibás, en Ángel Criaciones, donde Doña Rosa Granados, ahí pueden encontrar la línea de productos Más. El número de teléfono para más información o detalles, 2223-4880. Hola, ¿cómo están? Yo feliz de poder ingresar a sus hogares con un nuevo proyecto acá en su programa, Mujeres del 2000, por supuesto. Fácil, sencillo, y sobre todo, ¿saben qué? Económico. Esa es una de las cosas importantes de esta técnica. Atención, si usted tiene una primera comunión en estos días, ponga mucha atención, de verdad, porque vamos a tener una idea súper sencilla. Les voy a pedir a mis compañeros, eso, ahí está esa toma preciosa de ese proyecto que vamos a hacer acá en su programa y paso a paso. Mucha atención, yo ya me adelanté un poquito e inflé los globos que van a servir de base. Los escogí de color dorado. Usted puede escoger el color que más le guste. Simplemente voy a unirlos de esta manera. Observe que no hice ni nudos ni cosas extrañas. Lo único que hice fue pareja y pareja darle un pequeño giro. Una vez que tenemos esto, y yo quiero aquí hacer una pequeña variación al modelo terminado. Si usted nota, en el modelo terminado, el cuerpo del ángel está hecho con un corazón de color blanco. Obsérvelo. Tal vez ustedes dicen, mira, así es cierto, era un corazón, pero yo lo puse al revés, precisamente para darle un movimiento interesante. Usted tal vez dijo ahí en su casita, qué raro, veo ese ángel como un poco torcido o doblado. Pues es una forma de darle un movimiento diferente a nuestro proyecto final. Sin embargo, hoy vamos a trabajarlo, en lugar de corazón, vamos a trabajar con este globo. Se llama globo link. El link es el que tiene este trocito acá, además de la boquilla. ¿De acuerdo? Este lo vamos a llenar de una vez. Yo voy a utilizar dos, uno de color rosa y el otro blanco. Obviamente, el de color rosa para la carita y el de color blanco para el cuerpo del ángel. Voy a utilizar lo que es el inflador eléctrico. Si usted no tiene inflador eléctrico, no se preocupe, lo hace con el inflador manual. Observe que llené menos el de color rosa. Esto es importante que lo tomen en cuenta. Ahora sí, hago un nudo para unir ambas partes. Si yo dejase esto así, la cabeza va a estar ahí bailando de una forma fea. Entonces, vamos a llenar cuatro globitos. Yo lo tengo por acá. Cuatro globitos, también de color dorado. Los llené muchísimo menos, ¿verdad? Que la base, por supuesto. Ahí simplemente los coloco y los centro. Atención, con el link voy a ir a amarrarlo a la base. Así de esta forma. Y ya empezamos a darle forma, ¿sí o no? Ya se empieza a ver por ahí. Otro detalle importante. Usted este angelito lo puede hacer con o sin manos. Qué raro, ¿verdad? Pero en realidad es un detalle diferente que le puede agregar o quitar. ¿De acuerdo? También las alas, mucha atención, me devuelvo por favor al modelo terminado. Vean que las alas están hechas con papel. Ahí utilicé una cartulina satinada de color blanco. Esto no tiene mayor ciencia ni cosa extraña. Es facilísimo. Simplemente va a tomar la cartulina y desde inicio hasta final vamos a hacer como en la escuela cuando nos enseñaban a hacer abanicos. Puramente uno para un lado, el otro para el otro. Y eso es lo que va a formar las alas. Pero si usted quiere que el detalle esté completamente hecho en globo, van a tomar uno de color blanco, lo van a llenar, dejando aproximadamente dos deditos sin llenar. Ahí estamos. Más o menos voy a venirme para acá. Ahí les pido disculpas porque al trabajar con globos tengo que estar pasando un globo para un lado y otro para el otro. Voy a tomar el sobrante con el nudo. Hago aquí nuevamente un nudito para que quede fijo o firme. ¿De acuerdo? Ahí lo ven, facilísimo. Este nudo voy a llevármelo hasta el centro. Calculando, voy a girar y voy a pasar una de las alas por dentro de la otra. ¿Para qué? Para que no se nos suelte. Bueno, ahí calculando que nos quede lo más similar posible, de esta forma tenemos las alitas, unas alitas diferentes para ese ángel. Ahora, con un globo desinflado simplemente vamos a ir y lo colocamos o lo enredamos. Ups, ahí casi se me va volando el ángel. Lo enredamos en los globitos que pusimos en el cuello. Ven, esta es una forma diferente de poder hacer el angelito. Insisto, yo no quiero que me llamen y me digan, Marianela, pero es que no conseguí cartulinas a ti nada. Marianela, es que no tengo... No. Siempre hay formas diferentes de hacer los proyectitos de una manera bien agradable. Ahora, que usted lo quiere con manitas, simplemente le van a agregar el globo blanco, pero yo antes que eso quiero mostrarles algo. Nosotros podemos dar un detalle diferente y que va a llamar mucho la atención. Yo acá en mi mano tengo simplemente tres cascabeles, ¿ok? Tres, ahí está. Y esto, usted no se imagina lo bonito o lo agradable que es a la hora de colocar en un salón varios adornos con ese detalle. El modelo terminado, ahí está. No sé si ustedes logran escuchar, obviamente que sí, el sonido en sus casas, pero ya a la hora de tener el salón completo, decorado y adornado, valga la redundancia, con estos detallitos, es algo diferente y tan fácil, ¿verdad? Yo aquí le estoy colocando cinta azul. Usted puede colocarle cinta blanca o del color que más lo desee. Ahí, con solo el movimiento, usted lo va a tener. Mucha atención, quiero agregarle, quiero agregarle el detalle con marcador permanente. Hay personas que me dicen, bueno, pero ¿puedo utilizar un globo que ya tenga la carita? Por supuesto que sí, pero esos ojitos tan chistosos que usted está viendo en su pantalla, ¿cómo se hacen? Muy fácil. Atención, voy a traer el globito y es un trazo tan sencillo que yo les voy a pedir a mis compañeros camarógrafos que lo sigamos. Atención, en el globo rosado simplemente voy a hacer un trazo ondulado y voy a agregar dos pestañitas. Observen qué fácil. Al otro lado, trazo ondulado, dos pestañitas. ¿Ok? Ahí lo tienen, súper sencillo y sí o no que le da un detalle diferente. Ahora, la boquita, simplemente con uno de color naranja, rojo o con el mismo negro, no importa. Vamos a hacer una especie de U. Vean, hay personas que me dicen, ay, María Anila, pero es que yo no sé dibujar. No hay problema. Le aseguro que estos trazos tan simples cualquier persona puede hacerlo. ¿De acuerdo? Anímense, practiquenlo. Es más, en una hoja, en otro globo, donde sea, pero traten de hacerlo porque de verdad es una satisfacción muy grande lo que uno siente cuando con sus propias manos pueden lograr algo que les gustó. Así que, el proyecto de hoy llega a su fin. Espero que les guste cualquier información o cualquier pregunta, 8866-8251 o bien a mi Facebook. Además, recuerde que estamos en la sede de Mujeres del 2000, por supuesto, siempre para servirles. Muchísimas gracias. Continúen con más del programa y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Un feliz día y bienvenidos una vez más a compartir con este espacio creativo que ustedes han convertido en el favorito de todas las mañanas. Yo muy complacido por toda la aceptación que ha tenido mi trabajo. Quiero enviar un saludo al grupo de participantes del taller del Batán del Limón. De verdad que gracias por haber asistido, gracias por tanto cariño y por esos hermosos proyectos que realizaron. Estamos a la orden para cualquier otra zona, así que se pueden comunicar por los teléfonos que regularmente ven en pantalla y nosotros les daremos toda la información que necesitan. Recuerden que este programa está hecho para que usted se prepare y pueda trabajar en su casa, montar su propio comercio y vender y así ayudarse financieramente. Hoy vamos a trabajar con Navidad igualmente. Vamos a realizar un simpático sombrero que vamos a ver si con la ayuda de nuestro director lo podemos observar en la mesa de trabajo. Un simpático sombrero que está realizado con círculos, circunferencias de estereofón como pueden observar y fíjense, vamos a eliminar la tapa para que observen y vamos a ver lo que contiene. Pueden observar que es un porta-cockade, ahí lo ven, muy sencillo de realizar con cada uno de esos detalles y vamos entonces a darle inicio al proceso decorándolo con esos detalles que ya lo ven navideños y podemos obsequiarlo para empresas, podemos obsequiarlo como regalo de Navidad como también en algún cumpleaños en esa época de sembrino. Entonces vamos a comenzar realmente con nuestro trabajo y como siempre utilizando cuál elemento principal, nuestra máquina de cortar estereofón. Vamos a hacer nuestro primer corte, ya está hecho pero como siempre acostumbro a que vean el proceso completo de la elaboración del trabajo, vamos a realizar nuestro primer corte y un círculo y ya vamos a ver las medidas de nuestro círculo. Utilizamos entonces la máquina, ya saben el procedimiento, con el palito de pincho o palito de altura y realizamos el primer corte. Comenzamos realizando este porque de aquí se basa realmente lo que es el tamaño de nuestro portacokey para cápsulas número 6, cápsulas o capacillos número 6 para que puedan entonces hornear ese rico coquey. Realizamos el primer corte, lo retiramos, ¿verdad? Fíjense que al utilizar la máquina podemos obtener circunferencias realmente iguales como lo están observando. Solamente vamos a usar una y vamos entonces a pasar al segundo paso. Vamos a tomar un cartón duplex o cartulina y fíjense lo que vamos a hacer, colocamos el círculo, tomamos un lápiz, marcamos el círculo para obtener, fíjense lo que estoy haciendo, otra circunferencia de aproximadamente dos centímetros de ancho más que ya el corte que realizamos. ¿Qué hacemos ahora con esta circunferencia? La llevamos a otra base de estereofón, realizamos un centro porque todas las participantes y los participantes que han pasado por el taller saben y entienden que el procedimiento para poder ubicar cada una de las piezas y que queden centradas en el espacio que estamos utilizando, siempre debemos marcar el centro para utilizar lo que es nuestro palito de pincho. Esta vez vamos a realizar el corte con alfileres y con este molde de circunferencia, ya saben, dos centímetros de diferencia más ancho que el primer círculo que cortamos. Vamos a la máquina y fíjense, vamos a realizar el segundo corte. que estamos realizando en este momento va a ser la tapa, por eso es que es necesario que tenga dos centímetros de separación del primer corte que ya realizamos. Cortamos con calma cuidando cada detalle, además de eso también cuidando el hilo de corte que es el ferroníquel que es lo importante. Vamos a realizar el corte completo, retiramos el estereofón y mientras cortamos les informo que siguen abiertas las inscripciones en el curso de piñatería. Un saludo a todas las participantes que ya arrancaron y iniciaron el taller. Recuerden que es un curso abierto donde tú llegas y comienzas a hacer el trabajo y tú decides cuando ya lo puedes dejar. Igualmente vamos a ofrecer un taller para que elabores envases o portacocque como el que estamos realizando el día de hoy y también el de cajas navideñas que también ha tenido mucha aceptación aquí. Así que los esperamos por la sede. Fíjense, ya hemos realizado los dos círculos principales. Vamos ahora a identificar cuál es la parte superior de la tapa con una X o una flecha como lo estoy haciendo. Sé que este va a ser la parte superior de la tapa. Comenzamos ahora a realizar realmente lo que va a sostener o va a ser el soporte del coque. Como les dije, estamos trabajando con un portacocque con cápsulas para el número 6. Vamos a obtener esta franja color negra que ya recordemos que el sombrero es de este color de 4 centímetros de ancho. Vamos a separar un centímetro para hacer los piquetes y vamos entonces a cortar como están viendo en este momento en cámara. Doblamos uno detrás del otro para que se forme parte de la línea y vamos entonces a montar como lo están viendo en este momento en cámara. para que sea más fácil la unión es bueno realizar cortes diagonales a los piquetes porque no tenemos el tiempo suficiente en este momento así que vamos a llevarlo de una vez a la base de esta forma. Hundimos bien nuestros piquetes como están viendo y con silicón vamos entonces a unirlo al círculo más pequeño como están viendo en este momento. Ok, después que hagamos esto vamos a comenzar entonces a darle forma a nuestro sombrero. Comenzamos a unir una base que tiene de aproximadamente 10 centímetros de alto también lo decides tú dependiendo del tamaño del sombrero que quieres y vamos a unir como ya lo hemos hecho en otra ocasión y vamos a llevarlo entonces a la base utilizando siempre nuestra pistola de silicón. Si la pistola es de calor regulable es preferible porque así no le hacemos daño al trabajo que estamos realizando. Seguimos colocando el silicón fíjense que yo me ayudo con alfileres ¿verdad? Para que no se separe lo que es la base del sombrero de el estereofón que estamos utilizando. Continuamos uniendo y vamos entonces a terminar de darle forma fíjense que uní un espacio verde como estamos observando para poderle dar mucho color a lo que es este simpático sombrero. El procedimiento es muy fácil y sencillo unimos separamos y vamos entonces a utilizar el círculo que es la base que es más grande que tiene aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro y ya fíjense lo fácil que es colocamos puntos y haciendo centro como siempre lo hemos dicho unimos entonces la primera parte del sombrero a la base y ya en cámara podemos observar que tenemos el sombrero muy fácil recordemos a ver que debemos unir el soporte del cupcake antes de hacer todo este trabajo no lo hicimos para ganar tiempo vamos ahora a lo de la base fíjense lo de la base hemos realizado una circunferencia en la parte interna ¿para qué? para colocarle un acetato que tenemos por aquí y este va a ser el sombre la tapa perdón y por la tapa vamos a observar la parte interna del cupcake siempre tenemos que identificar que tenemos esta X ¿verdad? o la cruz que es la parte superior y vamos entonces a unir el acetato colocamos la tapa con una lámina decantulina de cualquier color hacemos el soporte y ya de esta forma hemos terminado nuestro sombrero muy fácil hecho con la máquina de cortar estereofón y lo decoberamos como nos guste a gustos personales ¿ok? bueno ya hemos llegado al final de la sección del día de hoy espero que disfruten y que realicen estos excelentes portacoquei los espero en otra oportunidad en este espacio que ustedes han convertido en el favorito de todas las mañanas hasta la próxima ya hemos llegado al final del programa esperando que usted haya disfrutado minuto a minuto de este espacio y esta emisión la invitación para que recuerden que está la sede de mujeres del 2000 y el 22234880 o bien nuestra página web mujeresdel2000.tv para cualquier consulta incluso hay un perfil en Facebook tanto del programa como de la sede donde usted también se puede comunicar con nosotros que Dios me le continúe bendiciendo y hasta mañana